Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigos, os voy a presentar a un cerdito, vale, a un cerdito que me estaba intentando holdear un ángulo Pero un ángulo de estos cerdos, eh, un ángulo de estos guarlos que dices tú, ni lo veo y me ha matado y no sé ni cómo Lo peor de todo es que me encuentro a este tipo de gente en un ranked, quiero decir, estoy subiendo la cuenta del main recluta Y donde me encuentro más a este tipo de personas suben las un ranked, dime tú que vas a ganar con eso, no entiendo Así que nada gente, toca que veáis el cerdito donde estaba subido, porque vaya tela Así que nada gente, yo no voy a decir más, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Me podéis seguir por Twitter, me podéis seguir aquí en Youtube, podéis suscribir totalmente gratis Que estamos ahora de esos 50.000 suscriptores, yo os dejo con la partida porque es que no tiene desperdicio alguno Es que no tiene desperdicio alguno, así que nada, nos vemos en la partida gente, le he hecho Ojo con los Spampik gente Muerto ese Vas a pusear azul, eh gente Que no hay nadie Vamos a pusear azul Ok, tenemos un pago en fuente Venga, tu puto sitio, un puto sin normal Vamos a levantar aquí un segundo Vale, no vemos nadie, nos vamos Vale Vale Me la pego bro, me la pego pero esta tocada, pueden ir a plantar eh You can plan, you can plan, you can plan You can plan, it's Be clear, be clear Eso no, eso no Va, vaya hostia le hemos pegado eh Vaya hostia le hemos pegado tío Trabajando crack, ayer me compré a floris y está muy cheto, es una locura Sí, la verdad que está bastante, bastante guapo bro Pues nada, que sea leve el trabajo bro Y se agradece mucho el apoyo tío La verdad que no Y Manol La verdad que no Si te soy sincero bro No tengo Vale, voy a cubrir el blanquist de Valoran eh Deseame suerte pero me quedo, grande Sebas Mucha suerte bro Vale, son dos, ojo Bajan yo, bajan yo Bro, 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 bro ¿Es un CC1? ¿Es? ¿Es Bajan yo? ¿Bajan yo es? Bueno Vamos Let's go He jugado Buena, buena, buena chavales, buena No tengo mis S aquí A lo mejor me la tengo que subir un pelín más Y bueno, simplemente eso, ¿no? Vale, tengo un pavo cerca, ojo Ojo porque tengo un pavo cerca en azul Ojo eh Sí, fíjate Vale Vale, ok Tengo a la, a la Fros aquí eh Vale, ya se ha ido Ya se ha ido Vale, un pavo en CTTV, ¿no? Le voy a pusear ¿Valeope? surveys Guarda, esta ¡No! ¡Tengo uno en metal, bro! ¿One is on the stairs? Hay uno en safe, tú Hay uno en safe, no One is on safe, one is on safe On B, I think Vale Literalmente, tú Había una persona en punto ¿Qué hacía la Libby fuera de punto? Habían tres personas fuera de punto Solo había una persona en safe, tú ¿Qué lojones? Va, tengo que practicar, ¿eh, gente? El aim lo tengo un poquito XD Eh, dame un segundo Que me mire lo de los controles Eh, aquí Me va a subir un poquito esto Me va a subir un poco esto Dos toquecitos más ¿Vale? Dos toquecitos más Dos toquecitos más Dos toquecitos más Me gusta Yo creo que así va a estar bien Noto un poquito, eh, un poquito Baja la sensibilidad, ¿vale? Eh, Pablo, ¿cuál crees que es la clave del éxito en YouTube? Talento Constancia Ser tú Realmente los directos y vídeos Tu personalidad Básicamente tienes que tener una personalidad que atraiga Y también incluso un poquito de suerte Suerte a la hora De jugar un juego que atraiga a la gente Que vea a la gente Suerte En que YouTube Notifique tus vídeos Y notifique tu canal Enseñe tu canal al público Yo creo que eso YouTube sí Sí Yo creo que eso Te voy a decir Suerte No Sí Yo creo que eso Son cuatro o cinco cosas Las cinco cosas que te he comentado Pero hay muchísimos factores más O sea, lo que te quiero decir Muchísimos factores más Vale Vamos allá, gente De hecho A saber qué podemos hacer Por cierto Después de esta partida Compramos ya nuestro primer personaje De 10k, eh Lo pillamos, tú Vale, voy a abrir aquí Vamos a pusear aquí Vale, vamos allá Vale, esto está limpio Esto también Vamos a pusear por aquí, eh Gente, 100% Mira, tengo un pavo aquí Wow Y me la pega de una Porque le fallé Que cada bloque te llevo No tengo mi sensi, ¿sabes? Entonces no me termino de sentir cómodo Con esta sensibilidad En esta cuenta Sobre todo con esas miras largas ¿No? Con esa acogida más Pero bueno Yo creo que se la hace Gente Yo creo que se la hace Literalmente Tiene que coger el ángulo De la bomba Y se lleve Ay Y se lleve una kill free ¿Malo? Ojo C4 Buah Ay, F No le da tiempo de pusear No le da tiempo de pusear La ganamos La ganamos, creo Vamos Y la ganamos Let's go Si señor Hostia Nice, nice Que buena, tío Buenas, Joab ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo tengo relativamente poco jugando Remos Hitch Porque sé que darle caña, bro Si quieres mejorar Hay que jugar Hay que verse también Si quieres mejorar tu puntería El vídeo que he subido hoy Que es un vídeo muy top La verdad Así que a darle caña, bro A darle fuego Al mandanga Let's go Vamos allá Ok Vale Vamos a ver Donde enseño sobre todo A jugar A la gente principiante De Remos Hitch Así que bueno Si le quieres echar un vistazo Ahí lo tienes ¿Vale? Lechúo ¿Malo o qué? No voy a quedar mejor de este ángulo La verdad Pero simplemente pues es tener Es para tener Pues yo que sé Sale más ahí Lechúo Así que nada Vale Están por Por pitos Es eso, ¿no? Vale Se ha salido del juego El pavo ese Bueno, es loco Esto Ha hecho rueda de kick El pavo Vaya cámara de mierda He puesto, ¿no? Vaya cámara de mierda He puesto, ¿no? Gente ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se va A CCTV Este señor Con el drone? ¿Por qué no se va A CCTV? A ver si se va a CCTV Vale Que toda la gente Yo aquí en la puerta ¿No? Vale Sí, pero yo creo Que van a venir ¿Eh, gente? Que están puseando metal ¿No? Sí, tengo un pavo cerca Vale Vale Tengo de fusión Tengo de fusión Así que nada Es Un pavo por metal ¿No? Muy tocada Se ha ido Yo también Está muy tocada Está muy tocada Vamos a tirarnos Bueno Eso es Y el último Fue fuera ¿No? A lo mejor Mala Lo último Tiene que estar cerca El de fusión El de fusión Lo tenemos aquí Derropeado Chavales Así que vamos A aguantar un poquito Y le damos caña ¿Dónde está? Abajo Metido Le quería meter One tap No tengo el mejor aim Hoy del mundo Chavales No tengo el mejor aim Me voy del mundo Me tiembla un poquito Ahí el pulso Qué buena Qué buena Se llegó Qué buena Qué buena No tengo el mejor aim No tengo el mejor aim No tengo el mejor aim No tengo el mejor aim